Hola, soy Mónica, paciente de ROSI y para mí a través de su programa poder estar en este momento en valores de normoglucemia supone una total tranquilidad para mí, el reducir las sorpresas, la incertidumbre, el tener las herramientas necesarias para saber cómo tengo que actuar en cada momento y conocer también el tipo de insulina y cómo utilizarla de la manera más eficiente posible. Para mí la verdad que ha sido un antes y un después el conocer a ROSI y la verdad que ahora puedo irme a comer tanto en casa como en un restaurante con total tranquilidad y cómodamente y sabiendo realmente cómo poder manejar las insulinas en función de mis glucemias para estar siempre o la mayor parte del tiempo en unos rangos muy ajustados como si fuese una persona sin diabetes tipo 1.